Para el Capitán Álvaro Sánchez y esposa Marlene, evangelista y toda la comunidad campesina de Huacho Corazón, muchas gracias, señoras y señores. Aquí están los éxitos, aquí están las canciones del Grupo Los Éxitos, Víctor Román Condenso, gracias a la coordinación de Víctor Ramos. Va a apuntarlo, va a apuntarlo, Víctor Ramos, ¿dónde está Víctor Ramos? Ahí está, gracias Víctor Ramos. Aquí está toda la base de canción, al fin regresaste pero ya cansada. Éxitos del compositor de América, Víctor Román Condenso, el genio del Grupo Alegría. Se nomina el Churín, Churinita. Vamos bailando, vamos bailando, bailando. Un, dos, tres, bailando. Un, dos, tres, gozando. Un, dos, tres, bailando. Un, dos, tres, gozando. Ahora vamos Al fin regresaste en una casada En cuenta que vives mal con tu esposo Algo se yo voy a hacer con esa mala mujer Veniendo a un marido, vienes a abusarme Llenas de pesantes, sales a buscarte Porque te denaste, que sigo sentido Ay, no sé qué voy a hacer con esa mala mujer Teniendo a un marido, vienes a abusarme ¡Arriba, saltamón! ¡Saltamón! 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 ¡Aleluya! ¡Una vida! ¡Saltamón! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Dole toda la mancha más al aire! ¡Levanta dolorosos! ¡Levanta su cerveza arriba! ¡Una bulla pa' el grupo Alegría! ¡No sé qué voy a hacer con esa mala mujer! Teniendo un marido, vine a buscarme Chiquita ¡Una bulla pa' el grupo Alegría! Papi, regresas a ti, pero ya las canta Recuerda que vives mal con tu esposo Ay, no sé qué voy a hacer con esa mala mujer Teniendo marido, eres de abusarme Y nada de besarte, sales a buscarte Porque te tenaste, que sigo sentido Ay, no sé qué voy a hacer con esa mala mujer Teniendo marido, vienen a buscarme ¡No olvides saltando! ¡Saltando! 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 ¡Aleluya! ¡Saltando! 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 ¡Salt Ajá, zarzuela La gente de Cusco Ahí están los granos amigos Los ciudadanos de Cusco Preséntete amigo hoy Para poder compartir esta bonita fiesta De Grupo Valería No soy casado, solterito soy Otro de los éxitos Otra de la canción de Grupo Valería ¡Salud! ¡Vamos Churín! Todas las mañanas salgo a trabajar ¡Salud! ¡Vamos Churín! ¡Arriba la mano! ¡Arriba Churín! ¡Ven! ¡Ven! ¡Dónde se rígan! ¡Ven! ¡Ven! ¡Dónde se rígan! ¡Ven! ¡Ven! ¡Toma! ¡Vito Ramos! ¡Vito Ramos! ¡Chimamindo! Y ahora ¡Canta mejor lo hice! Y todas las mañanas Salgo a trabajar Y al fin de semana Me pongo a tomar Todas las mañanas Salgo a trabajar Y al fin de semana Me pongo a tomar No tengo a nadie A quien mantener No soy casado Sostenido soy No tengo a nadie A quien mantener No soy casado Sostenido soy Y todas las mañanas Salgo a trabajar No soy casado No soy casado Sostenido soy No soy casado No soy casado No soy casado No soy casado ¿Dónde está la gente de Mazzarell? Los cintas Grupo Los Énsitos Del Grupo Dulce Alegría Le damos la mano Churín Arriba Huacho Arriba la gente de Huacho Aquí está Huacho Corazón Amor de Pobre Aquí está Jeta de Voz de Canción De Propositorio de Mérida Víctor Román con brazo Salgo de Churín Arriba Churín Sudo fresco chinguita Cholita Buen día Amiga Vamos arriba Ven, ven Vamos arriba Ven, ven Vamos arriba Ven, ven Salud, salud, salud Lo ganamos Churín Lo ganamos No me interesan las clases sociales Yo solo sé amarte de verdad Solo te ofrezco amor de pobre Solo te ofrezco amor y pasión ¡Chini! Guguchi, hombres, andé Para abrirte el corazón Si dijiste la verdad Que feliz me sentiré Guguchi, hombres, andé Para abrirte el corazón Si dijiste falsedad Prefiero la muerte Prefiero la muerte Mucha sorpresa Para saber si dijiste la verdad o no Cholita Son los clásicos Son los éxitos de la Grupa de Día El Grupo de Unza de Día Para ahí Álvaro Sánchez Arriba, arriba Ahí Y no me interesan las clases sociales Yo solo sé amarte de verdad Solo te ofrezco amor de pobre Solo te ofrezco amor y pasión Un cuchillo brésame para abrirte el corazón Si dijiste la verdad yo feliz me sentiré Un cuchillo brésame para abrirte el corazón Si dijiste la verdad prefiero la muerte Prefiero la muerte Un cuchillo brésame para abrirte el corazón ¡Eso! ¡Señores y señores! ¡Sí! ¡Dame monitores! ¡No nos bajen por favor sonidos! Muchísimas gracias al Capitán Álvaro Sánchez.